A los tres días después de la muerte Cristo glorioso resucitó Y se apareció a dos discípulos Que triste iban por el camino Cuarenta días con ellos anduvo Y junto al lago con ellos cenó Y allí tomó a Simón Pedro Y allí le dijo Tú apacentarás a mis ovejas Música Cristo volando se fue A prepararnos una morada Música Y los consoló con estas palabras Música 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 Música